Hola que tal amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y bueno seguimos en el stand de Alcatel donde está presentando sus dos nuevos terminales de la gama Idol 3 si en el vídeo anterior os he comentado que tal funciona el Idol 3, el modelo de 4,7 pulgadas ahora vamos a hacer lo propio con el modelo que a mi más me gusta, de verdad que me impresionaste terminar que es el modelo de 5,5 pulgadas, bien una alternativa a la gama alta que tenemos por ahí de Android y que podríamos englobar en también la gama alta por un precio que va a costar 249 euros precio oficial ya confirmado por Alcatel, bien como veis esta Alcatel One Touch Idol en su aspecto exterior digamos, cuenta con un bonito marco de aluminio con dos altavoces frontales con sonido patentado por JBL, un sonido impresionante, os lo puedo confirmar en cuanto a su cámara delantera, contamos con una cámara delantera de nada más y nada menos que 8 megapíxeles en esta parte de aquí, no lo podéis ver, pero cuenta con un LED de notificaciones como veis el diseño es extremadamente delgado y en la parte derecha cuenta con el botón de encendido y apagado y bloqueo-desbloqueo que es el mismo botón en la parte derecha contamos con el botón volumen más, volumen menos la verdad es que es un acabado muy elegante y que se siente a la mano muy premium como podemos ver, al igual que en el Idol 3 de 4,7 la parte trasera, aun siendo de plástico, hace el efecto metálico, completamente efecto aluminio aquí podemos ver el flash LED incorporado de su cámara de 300 megapíxeles la misma cámara que en el modelo anterior en la parte de arriba contamos con el conector para ya 3,5 milímetros y un micro y en la parte de abajo contamos con el con ningún, o sea con el cargador y aquí el soporte para tarjetas micro SD bien, si nos vamos a ver como funciona el terminal primero decirles que el terminal está más que capacitado para mover esta última versión de Android que como os voy a enseñar está actualizada a Android 5.0.2 y Alcatel nos ha prometido que este terminal, tal y como veis que está preparado va a recibir constantes actualizaciones vía fota tal y como se vayan sacando al mercado ya que como os digo cuenta con Android puro y duro vamos a salir de... cuenta con Android puro y duro totalmente limpio, aquí podéis ver la barra de notificaciones que si hacemos sujeto vemos la notificación y si hacemos el doble sweep vamos a entrar a los triggers la verdad es que me está gustando mucho este terminal porque está respetando Android puro si nos vamos a los ajustes como veis es Android puro y duro vamos a hablar un poquito del almacenamiento y si nos cuenta con gestos también si nos vamos a almacenamiento podemos ver como este terminal es el modelo de 16 GB de los cuales nos quedan 10,95 GB libres sin particionar para instalar aplicaciones y juegos así mismo también podremos usarlo de almacenamiento multimedia y también cuenta con soporte para tarjetas micro SD la verdad es que termina como podéis ver se mueve perfectamente tiene un procesador Snapdragon 615 de 8 núcleos nada más y nada menos como veis es una experiencia inmejorable aquí podéis ver como se ha activado el LED de notificaciones y es una experiencia inmejorable vamos a la multitarea y como veis es impresionante tenemos aquí el limpiador para limpiarlo todo directamente va a salir de nuevo la presentación preparada para este evento y bueno vamos a acabar como siempre probando su cámara sus dos cámaras vamos con la cámara primero vamos a probar la cámara delantera que nada más y nada menos tiene que 8 megapíxeles y vais a ver como saca unas fotos espectaculares que tenemos para enfocar ahora mismo vamos a hacer una foto voy a hacer otra vamos a hacer una foto sensacional si nos vamos a la cámara principal o cámara trasera contamos con 13 megapíxeles y autofocus vamos a hacer la captura vamos a hacer otra captura enfocando para allá y como habéis visto se ha activado el modo luz de fondo para hacer una foto lo más optimizada posible vamos a buscar las fotos que hemos hecho ahora mismo aquí están esta es la primera que he hecho como veis ha enfocado y esta está mejor porque hemos hecho mejor el enfoque si nos vamos aquí vemos como la resuelta es espectacular y si nos vamos a esta que se ha puesto en modo luz de fondo es increíble la categoría de la cámara vamos a ver por último los ajustes de la cámara y vemos que tenemos este bonito menú lateral en el que cuenta con modo automático modo HDR modo panorámico modo manual lapso de tiempo escáner cuenta con una aplicación para escanear códigos QR y modo sonrisa si le damos a los ajustes vemos como podemos controlar todo tamaño de la foto 13 megapíxeles o podemos ponerlo en 10 megapíxeles formato 169 tiene cronómetro etiquetado GPS sonar al disparar cuadrícula desde aquí podemos controlar la exposición de la toma detección automática de escenas enfoque de cara rápido antibanda y el vídeo y el vídeo tenemos para calidad HD de 1080p HD de 700tp y SD de 480 podemos activar en el modo vídeo grabar o no grabar sonido y el modo ACE que es un estabilizador de imagen y así como podemos seleccionar donde almacenamos las capturas de vídeo tanto las capturas de vídeo como las de foto bien en general es un terminal que a mí me ha gustado muchísimo y en cuanto a su precio de 249 euros es un digno rival para la gama alta Android sin tener que gastarte una buena pasta ya veis el Alcatel One Touch Idol 3 este es el modelo de 5,5 pulgadas y para acabar deciros que cuenta con una batería de 3000 mAh adiós